Suelta Solo suelta Y es que nos aferramos tanto a situaciones que no sintonizan con nuestra energía Que ya no tienen lugar en nuestras vidas Y en el fondo sabemos que ya no lo necesitamos Cosas que ya no nos pertenecen Relaciones que se desvanecen Personas que ya no caminan a nuestro lado Lugares que nos limitan en vez de expandirnos Un pasado que ya no podemos cambiar Sueños que cambian de forma Expectativas que nunca se materializan Tantas cosas Y en medio de todo esto Nos perdemos a nosotros mismos Es como cargar una mochila llena de piedras Mientras tratas de avanzar Pues es hora de soltar esa mochila Si así como lo oyes Cuando nos aferramos a lo que no nos sirve Estamos impidiendo que nuevas oportunidades lleguen a nuestras vidas Es como tratar de llenar una taza que ya está rebosando Necesitamos hacer espacio para lo nuevo Para lo que realmente es auténtico Y eso implica soltar Soltar no es perder Es ganar en libertad Es abrir las puertas A las nuevas experiencias Nuevas personas Nuevas formas de ser Soltar es el primer paso para encontrar La verdadera felicidad Para abrir espacio a lo que realmente importa A lo que aporta nuestra vida No es fácil, lo sé Implica enfrentarnos a nuestros miedos A nuestras inseguridades A esa zona segura A ese instinto de querer controlarlo todo Y no es olvidar o ignorar lo que hemos vivido No, sino de aceptarlo y liberarnos de su peso emocional Así como cuando soltamos un globo Al dejarlo ir nos sentimos más ligeros Más libres Y sabes que es lo mejor de todo Que al soltar estás liberando ese espacio Para que entren esas cosas maravillosas a tu vida Abrimos la puerta a nuevas experiencias A nuevas personas A nuevas oportunidades que pueden llenar Nuestras vidas de alegría y plenitud Nos aferramos al pasado Porque nos sentimos cómodos en lo conocido Aunque nos duele Pero la vida está llena de cambios y crecimiento Y aferrarse al pasado Solo nos impide avanzar hacia nuestro verdadero potencial Y si los espacios están llenos Difícilmente podremos alcanzar Las infinitas posibilidades que la vida nos ofrece Entonces ¿Cómo podemos empezar a soltar? Primero Necesitamos reconocer Que es lo que nos mantiene anclados ¿Por qué lo hacemos? ¿O por qué lo permitimos? Y lo más seguro es que detrás de esa respuesta Está el miedo Miedo al cambio Miedo a lo desconocido Miedo a la pérdida Una vez que identificamos Que es lo que nos está reteniendo Es hora de comenzar El proceso de soltar Esto puede implicar Hacer una limpieza emocional Deshaciéndonos de relaciones tóxicas O hábitos destructivos También puede significar Perdonarnos a nosotros mismos Y a los demás Por errores cometidos en el pasado Además Soltar también implica vivir en el presente En lugar de quedarnos anclados en el pasado O preocuparnos demasiado por el futuro Apreciar cada momento Cada experiencia Cada persona que forma parte de nuestro camino Porque al vivir plenamente en el presente Nos damos cuenta que no necesitamos engancharnos A nada para ser felices La felicidad está aquí y ahora En este preciso instante Pero debemos soltar Vaciar la mochila Despejar el camino lleno de obstáculos Para poder avanzar con más felicidad Eso es soltar Suelta Solo suelta Todo aquello que te pesa Que te limita Que te impide volar Suelta Suelta los miedos que te paralizan Las preocupaciones que te agobian Los resentimientos que te envenenan Suelta las expectativas que te atan Ten metas Ten metas Pero te metas claras Y deja que todo fluya Y deja que todo fluya Tú pon la intención pero no te enganches A un resultado específico Suelta 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 Las comparaciones que te hacen sentir inferior Las críticas que te hieren Suelta todo lo que no te permite ser tú misma o tú mismo Suelta Suelta Solo suelta Para dar espacio a la alegría Al amor A la paz Suelta para abrir las puertas de tu corazón a nuevas conexiones Suelta Nuevas aventuras Nuevas aventuras Nuevas experiencias Suelta para permitirte crecer, evolucionar, transformarte Porque solo al soltar podemos verdaderamente ser libres Ser felices Ser quienes queremos ser Cada soltar es una oportunidad de renovación, de crecimiento, de renacimiento Así que hoy te invito a romper ese hielo que te mantiene atrapada o atrapado A liberarte de las cadenas que te atan al pasado Suelta todo aquello que te impide brillar con luz propia Que te limita en tu camino hacia la plenitud Es momento de abrir las alas y volar hacia tus sueños Hacia esa vida que realmente deseas vivir Y cuando te encuentras atrapada o atrapado en ese ciclo de pensamientos que te causa malestar Intenta cambiar ese enfoque hacia algo más profundo La aceptación y la gratitud Y si puedes en ese momento cierra los ojos Siente la conexión con tu interior Y repite para ti Acepto lo que es Confío en el proceso de la vida Gracias Gracias En lugar de centrarte en lo que te preocupa o lo que te gustaría cambiar Detente un momento y piensa en tres cosas por las que te sientes agradecida o agradecido en este momento Pueden ser cosas simples Como el sol que brilla La sonrisa de un ser querido O incluso el aire que respires Porque al enfocarte en lo positivo Y cultivar la gratitud Tu mente comenzará a liberar su apego a lo negativo Y te abrirás a nuevas perspectivas y oportunidades Si puedes hacerlo hazlo En menos de 30 segundos Ya habrás cambiado el enfoque Te liberarás del peso del apego Y te abrirás a la fluidez del universo Cada vez que practiques esta aceptación consciente y la gratitud Fortalecerás tu capacidad para soltar Y encontrar paz en cualquier situación Sabrás que has soltado cuando ya no sientas la necesidad de controlar cada aspecto de tu vida Cuando puedes enfrentar las situaciones con serenidad y aceptación Sin aferrarte a expectativas rígidas O deseos desesperados de cambiar las circunstancias Sientes emociones, sí Pero las experimentas sin que te dominen Puedes estar en el ojo de la tormenta Todo puede estar caótico a tu alrededor Pero tú permaneces en calma En el centro de tu ser Cuando no te enganchas a los pensamientos de preocupación o angustia Experimentas una profunda sensación de libertad interior Y eso te hace fuerte Te das cuenta que tus pensamientos no son tu realidad Sino simplemente eventos mentales Que vienen y van En lugar de luchar contra ellos O tratar de suprimirlos Los observas con compasión Y los dejas pasar como nubes en el cielo Cuando lleguen las angustias O los pensamientos de preocupación Porque son parte de la vida Tienes la capacidad de cambiar tu enfoque Y encontrar paz en medio de la tormenta Te das cuenta de que puedes elegir Qué pensamientos alimentar Y cuál es soltar y dejar ir En lugar de permitir Que tu mente divague en espirales de negatividad Te enfocas en lo que sí está dentro de tu control Y en las bendiciones que te rodean Y te darás cuenta Que cuando integras Estas prácticas en tu vida diaria Te vuelves más resistente emocionalmente Y capaz de encontrar paz interior En cualquier circunstancia Sientes una profunda conexión contigo misma O contigo mismo Y con el flujo de la vida Y comienzas a confiar En que todo está sucediendo Exactamente como debería ser en este momento El proceso de soltar es constante El proceso de soltar es constante y dinámico Cada día nos enfrentamos a nuevas experiencias Y desafíos que nos invitan a soltar una y otra vez Es como aprender a nadar en el río de la vida Cuanto más practicamos soltar Más fluimos con la corriente en lugar de resistirla Ahora lo sabes Tienes una poderosa herramienta en tus manos Cuando te sientas atrapada Estancada o estancado en el pasado Prueba a tomar una respiración profunda Y repite un mantra El que te motive El que te llene de energía Puedes decirte a ti mismo o a ti mismo Soy libre Soy capaz Soy digno de todo lo bueno Que la vida tiene para ofrecerme Esto te mantendrá en enfoque Reprogramarás tu mente Y abrirás las puertas de tu corazón Para que entre lo nuevo Cada vez que te encuentras Aferrándote a algo Pregúntate ¿Esto me está ayudando a crecer O me está frenando? ¿Me está dando paz O me está causando sufrimiento? Confía en tu intuición Y permite que te guíes a la liberación Suelta Solo suelta A continuación Compartiré contigo algunos consejos Que personalmente practico En mi vida diaria Al igual que tú También experimento momentos De incertidumbre Preocupación Y resistencia al cambio Como ser humano Entiendo las luchas internas Y los desafíos Que enfrentamos todos los días Sin embargo He descubierto que Al aplicar estas herramientas Y consejos En mi propia vida Mi carga Se ha vuelto más liviana Y he encontrado Una mayor paz Y alegría en cada día Espero que estos consejos También te sean útiles En tu propio viaje Comienza por aceptar el cambio Reconoce que el cambio Es una parte natural de la vida Y aprende a fluir con él En lugar de resistirlo Acepta que las cosas No siempre saldrán como esperas Y mantén una mente abierta A nuevas posibilidades Deja ir el control Entiende que no puedes controlar Todas las situaciones O las personas que te rodean Aprende a soltar el control Y confía en que las cosas Se desarrollarán En armonía perfecta Practica el desapego Aprende a desapegarte De las cosas materiales Y de esas expectativas rígidas Que tienes sobre ti Y sobre los demás Reconoce que la verdadera felicidad No proviene de tener más cosas Sino de encontrar paz interior Cuida tu bienestar Prioriza tu bienestar físico Mental y emocional Dedica tiempo a actividades Que te llenen de alegría Y te ayuden a recargar energías Cultiva relaciones positivas Rodéate de personas Que te apoyen Te inspiren Y te hagan sentir bien Contigo misma o contigo mismo Cultiva relaciones Basadas en el respeto La confianza Y la comunicación abierta Practica la autocompasión El amor propio Sé amable contigo Trata tus errores y fracasos Con compasión y comprensión Como maestros de la vida Reconoce que eres humano Y que todos cometemos errores Aprende de ello Y sigue adelante Con gratitud y determinación Cultiva la gratitud La gratitud es una poderosa herramienta Para cambiar tu perspectiva Y encontrar alegría En las pequeñas cosas de la vida Dedica tiempo cada día Para reflexionar sobre las cosas Por las que estás agradecida O agradecido La gratitud no puede faltar Siempre tiene que estar presente Suelta Suelta Solo suelta Sigue explorando Sigue aprendiendo Y sigue creciendo La invitación de hoy Es soltar el peso del pasado Las expectativas rígidas del futuro Y las preocupaciones del presente Suelta Suelta todo lo que te impide ser Quien realmente eres Y abraza la maravillosa aventura De vivir en plenitud Y recuerda siempre esto El camino hacia la felicidad Comienza cuando Decides soltar Adelante Suelta Y sé libre Gracias Por permitirme ser parte De tu viaje Hacia la felicidad Y la paz interior Tu entusiasmo Y tu búsqueda de crecimiento Son una verdadera inspiración Juntos Podemos crear un impacto positivo En el mundo Compartiendo este contenido Con aquellos Que lo necesitan Y si aún no lo has hecho Te invito a suscribirte Al canal Comparte este mensaje Para que llegue a más personas Que puedan estar necesitando Este impulso en su vida Déjame un me gusta Un comentario Y para que estemos Aún más cerquita Únete a nuestra comunidad exclusiva Y ser parte De este maravilloso Despertar de conciencia Que está transformando el mundo Juntos Podemos hacer la diferencia Hasta la próxima Alma maravillosa Gracias Gracias ¡Gracias!